Música Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos Estáis en el Teatro del Barrio, estáis en vuestra casa Este acto está organizado por la Asamblea Popular contra la Guerra Cualquiera que tuviera a los de la frente sabíamos Que entrar en la OTAN, que era entrar en la estructura militar La OTAN, que es un organismo que ya estaba caduco, que ya volía armario cerrado Que ya no tenía una utilidad ni una razón de ser Le han ido de perlas a esto de la guerra de Ucrania y Rusia, esto hay que decirlo claramente Esta charla es parte del intento de expresar una posición independiente Frente a la cumbre de la OTAN y también frente a la guerra en Ucrania Por eso planteamos una posición que es de lucha frontal Contra el rearme imperialista, contra la OTAN como maquinaria guerrerista Y también contra la invasión rusa en Ucrania Es fundamental poner encima de la mesa que realmente las guerras son violencia económica Fundamentalmente los motivos son económicos en las grandes empresas, en los grandes intereses Y que en realidad luego todo lo que se arma en torno a eso es una gran justificación Sobre todo basarnos en un antimilitarismo realista Es absolutamente posible organizar la convivencia entre los pueblos sin armas, sin guerras Y sin esta presión de los imperios que utilizan todo lo militar para subyugar a la clase trabajadora Y que además terminaremos pagando incluso a través de impuestos Y compañeras y compañeros del tercer mundo van a pagar hasta con sus vidas Por el hambre que esto va a producir En el 2001 ya nos gastábamos, el planeta ya se gastaba el 2,2% del PIB mundial en armamento Esto supone en 2021 unos 2,11 billones de dólares, o sea unos 2 billones de euros más o menos No a la guerra, no al rearme imperialista y lucha internacionalista en las calles Volver a reivindicar experiencias como la que se tuvo en el referéndum del 86 Que fue un movimiento que trascendió lo político Y fue un movimiento social de trabajador que se opuso Y de volver a reivindicar otro modelo y por supuesto la salida de la OTAN Creo que todas tenemos que estar en esta manifestación del 26 de junio a las 12 en Atocha Todas como estuvimos en la guerra de Irak Porque ya sabemos que lo que pasa en un punto del planeta nos afecta a todas Y hay que llamar a la vecina, a tu hija, a tu madre y tenemos que ir todas juntas ¡Suscríbete al canal!